Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión del informativo Nuestro Ejército. Cuatro cordadas conformadas por el personal del Regimiento de Infantería de Montaña 26 y el destacamento andino número 8 del Ejército de Chile hicieron cumbre en el macizo trasandino. La delegación argentina se alojó en los cuarteles del destacamento andino número 8. Allí, tras realizar una instrucción a fin de unificar criterios, se ejecutó la aproximación al volcán junto con los reconocimientos previos, la estandarización de procedimientos de seguridad en montaña y la ascensión propiamente dicha. Luego de un pernocte en refugio de altura, se continuó con el ascenso, coronando la cumbre en horas del mediodía del cuarto día de despliegue. El ataque a la cumbre fue ejecutado por cuatro cordadas, dos del Ejército chileno y dos del Ejército argentino. Como cierre de la actividad se realizó una formación, tras la cual la patrulla inició el retorno a Junín de los Andes. El grupo de artillería de Montaña 6 llevó a cabo una ejercitación en la estancia Coyuncó, resaltando la versatilidad y capacidad operativa de la unidad. La actividad incluyó una marcha con ganado, mular y vehículos, el adiestramiento del personal en el servicio de Estado Mayor, que permitió capacitar a la sección Plana Mayor en la ejecución del planeamiento y tácticas de apoyo a la Cuarta Brigada de Montaña. Por otra parte, los trenes de combate y campaña realizaron abastecimientos reales y simulados al puesto comando y a las baterías. Estas últimas efectuaron el reconocimiento, elección y ocupación de posiciones de fuego a lomo de mula, para finalmente ejecutar el tiro, permitiendo de esta forma la operación de todos los subsistemas del arma. Para finalizar la actividad, la unidad marchó a pie 23 kilómetros hasta el lago Huechul Afken, cerrando con éxito las ejercitaciones operacionales del año. Tras la intensa tormenta que azotó Posadas y la crecida del río Uruguay, nuestros soldados de la Brigada de Monte 12 presentaron apoyo a los damnificados durante el transcurso del jueves y viernes. En esta noble tarea se llevaron a cabo diversas acciones, entre las que se destacan la distribución de más de 4.500 raciones de alimentos y agua potable, la realización de labores de reparación en viviendas afectadas y la evacuación de familias en las localidades de El Soberbio y Monteagudo. Cabe mencionar que esta actividad se desarrolló en forma paralela al despliegue del personal para la custodia y seguridad del Acto Eleccionario 2023. La Escuela de Ingenieros inauguró la pista de demoliciones 2 de junio de 1982, parte integrante del Centro de Entrenamiento Técnico de Ingenieros, en su compromiso a contribuir al perfeccionamiento y capacitación del personal de cuadros del Ejército en demoliciones explosivos. En el acto inaugural se contó con la presencia destacada de los bravos zapadores que el 2 de junio de 1982 ejecutaron la demolición del puente sobre el río Fitzroy en Malvinas. Asimismo, el evento contó con la participación del presidente de la Comisión del Arma de Ingenieros, el director de Educación Operacional y el director militar de Asistencia en Emergencias. Con el apoyo de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, se realizó la etapa de alta montaña del curso de cazadores de montaña. Este respaldo se materializó a través de la ejecución de ejercicios de instrucción, con una cobertura que superó los 50 kilómetros en terrenos de alta montaña, e incluyó pasajes por itinerarios previamente preparados, y la implementación de procedimientos de combate con prácticas de tiro, lanzacohetes AT4CS y maniobras de demolición. Gracias por acompañarnos en esta edición del Informativo Nuestro Ejército. Hasta la próxima emisión.